Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo solucionar Block Mayus activado en pantalla HP. Capítulo 1. Cómo solucionar Block Mayus activado en pantalla HP desde editor de registros. Para iniciar en el cuadro de búsqueda ingresa Regedit. Da clic en editor del registro. Pulsa en sí para acceder. Después de esto vas a ir a la ruta que observas en pantalla. Aquí, da doble clic sobre el valor Caps Lock OSD. En el campo Información del valor asigna el número 0. Da clic en Aceptar. Para aplicar este cambio, vas a reiniciar el sistema. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 2. Cómo solucionar Block Mayus activado en pantalla HP desinstalando utilidad. Para iniciar, pulsa en el menú Inicio y abre Configuración. Tras ello, en Aplicaciones, da clic en Aplicaciones instaladas. Ubica la aplicación HP System Event Utility, da clic en los tres puntos y elige Desinstalar. Confirma este proceso. Da clic en Sí para continuar. Espera a que el asistente desinstale esta utilidad. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias. ¡Gracias!